Autoridades municipales realizaron la inauguración de la rehabilitación y mantenimiento de 4 kilómetros de carretera hacia la Comunidad Piedra Grande 3, jurisdicción de la Ciudad de Juicalpa, Departamento de Chontales. Ustedes han de saber que así como estamos reparando este camino, estamos reparando el camino a Piedra Grande 2 y lo mismo a Piedra Grande 1 y lo mismo al Buste y lo mismo la entrada a Merrige por allá. Y por qué tanto reparar estos caminos para acá, porque desde hace un año para acá estamos, como diría una buena cocina, estamos cocinando un proyecto gigantesco, un proyecto gigantesco que va desde Juapa hasta Villasandil. Y Piedra Grande 3 es parte importantísima de ese proyecto. Este importante proyecto fue ejecutado por la Alcaldía de Juicalpa que beneficia a las familias de la comarca, comerciantes, productores y ganaderos de la zona para sacar la producción con mejor facilidad. Estamos muy agradecidos porque este proyecto se ha hecho una realidad, nos sentimos muy agradecidos con nuestro gobierno que tenemos y con el apoyo de los ganaderos que somos de aquí, de Piedra Grande 3, de que este proyecto se ha hecho una realidad. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.